La agricultura se ha visto afectada en el último tiempo por la alza de los costos laborales y energéticos. Para analizar las perspectivas de este sector, que en 2013 se espera que crezca entre un 1,5 y un 2%, nos encontramos con el ministro del ramo, don Luis Mayor. ¿Cómo está? Carola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, este mes, en el último mes, hemos visto lluvias, hemos visto heladas, se dice que las hortalizas, las frutas podrían verse afectadas a los precios. ¿Cómo ve usted esto que está pasando? Son contingencias normales en invierno, son puntuales. Por lo menos los agricultores sabemos que tenemos que convivir, digamos, con esas contingencias propias del invierno, que pueden ser las heladas, los temporales, las inundaciones, etc., las sequías. Por lo tanto, quienes más se ponen nerviosos con esto son los consumidores generalmente, porque esto se lo digo con todo cariño, de repente los periodistas agrandan más las cosas a lo que corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, ahora mismo hay una tremenda sensación de que se nos fueron a las nubes las lechugas, cuando hay una tremenda variedad de ofertas de hortalizas. Hoy en Chile se producen hortalizas desde, le diría, hay verduras desde Arica a Pontarena durante todo el año. Antes las estaciones eran mucho más marcadas las estacionalidades. En esta época no había tomate, antiguamente no había lechuga, no había una serie de cosas. Hoy en día las tenemos. Cuando no tenemos los tomates, la zona central viene desde Arica. Obviamente van a venir un poquito más caros, hay fletes y otras cosas. Usted me comentaba antes que está comiendo sandía ahora. Bueno, sandía en esta época era imposible. Era imposible. Claro, en invierno solamente veíamos unas dos frutas y en invierno... Obviamente, si usted va a comer ahora sandía la van a encontrar más cara. Pero hay una serie de ofertas. La lechuga con conina por una serie de razones ha subido. Pero yo no he visto a nadie que se muera porque uno come durante 15 días lechuga con conina y come, qué sé yo, escarola o otro tipo de lechuga, o apio, o coliflor, etc. Repollo. Hay muchas más variedades. ¿Se fijan? Entonces no hay una escalada como de precios puntual que usted está observando. Por eso hay que tener cuidado. Cuando se magnifican un poco estas cosas, se aprovechan los especuladores. Hay un aprovechamiento de los especuladores. Yo desde el año pasado, en enero, cuando empezaron con la sequía, empecé a hacer una campaña que no se deje la gente sorprender por los especuladores. Y es así como con esta información que estamos dando. A través de Odepa, además, que tiene una página que uno en línea puede tener los precios en tiempo real. Odepa.cl, usted se mete en línea. Y puede vitrinear, como digo yo, la gente, si encuentra que es tan caro en los supermercados, puede ir a... Y es libre y ahí uno puede estar cotizando. El mercado mayorista, la vega, lo valledor, donde tiene mucha diversidad, calidad y tiene buenos precios. O sea, yo no encuentro el supermercado porque ahí tiene otras cosas, como ya hay buen estacionamiento, uno va a comprar verduras y sale comprando otras cosas. Y se pagan otro tipo de servicios. Se pica, claro. Pero la gente tiene que ver. Y hay una serie de cosas también que conocemos nosotros. Por ejemplo, cuando hay estos periodos de mucho frío en la mañana, las cosechas todos los días se realizan más tarde. Eso nos saca nada con ir muy temprano a los centros de distribución, hay que ir un poquito más tarde. Después, la lechuga, por ejemplo, la carola, ¿por qué está tan cara? Porque la temporada anterior estuvo muy barata. Entonces, muchos productores la tenían que botar porque salía más caro a veces pagar el flete para llevarla a los centros de consumo. Entonces, hay menos superficie. Pero le aseguro que en 20, 30 días más esto se va a equilibrar. Es así. Lo que pasa es que el rubro de los alimentos pesa bastante la canasta del IPC y hubo muchos meses donde los alimentos estuvieron muy altos. ¿Cómo ha visto usted esta tendencia tanto a los precios internacionales de los alimentos como a los de los nacionales? Bueno, pero le vuelvo a decir, hay muchas alternativas. Si uno se fija en una sola cosa, las papas están más baratas que el año pasado. Bueno, empezar. Los tomates, según la información que yo tengo, han bajado un 2,5% los centros de distribución en los últimos dos meses. En fin, la palta también está más barata. Hay que ver. Ahora, en Chile hay un país que tiene pleno empleo hoy día y que los sueldos reales han aumentado muchísimo. Hay una mucho mayor demanda por los alimentos y sobre todo por este tipo de alimentos. Eso lo podemos comprobar. Yo tengo una mesa con la gente de Los Valledores, de La Vega, las ferias libres, los supermercados y eso lo analizamos permanentemente. Que sería como, ha habido un alza, de hecho, efectiva de los pozos laborales para los agricultores. Hay mucho más demanda. Y escasez de mano de obra, además. Sí, bueno, eso también lo voy a decir, pero en la época de verano hubo 8,5 millones de chilenos que salieron de vacaciones en el país. Eso es un aumento de consumo y de demanda tremendo. Entonces, de repente, el agricultor no responde instantáneamente. Se demora un poco porque hay ciclos de la naturaleza. Lo que me decía usted, la producción en general y sobre todo la exportación, han aumentado los costos y hay una pérdida de competitividad. El dólar, que se ha recuperado algo, por problemas mundiales, teníamos un dólar debilitado. El costo de la mano de obra. Pero yo lo digo siempre, es un bendito problema. Ya sé que hicieran estos problemas, este tener este problema, los españoles, los griegos, los portugueses, de tener pleno empleo. Fíjese que en la encuesta que hicimos en el año anterior, 2011-2012, en la temporada faltaron 45.000 puestos de trabajo. Este año, vamos a cerrar las cifras luego, 95.000 puestos de trabajo. Y estamos hablando de que el promedio de ingreso de salario en esa época fue sobre 400.000 pesos. Entonces, esto habla de un país que está con pleno empleo. Ahora, los agricultores con esto han ido reaccionando. O sea, la agricultura reacciona con más tecnología, con más maquinaria. Fíjese que faltaron 95.000 puestos de trabajo y la producción salió toda. Con más costo, pero salió. Claro, porque a eso se suman los costos laborales, los costos energéticos. Que también son para echar a andar estas máquinas que estamos hablando. Pero, raya para la suma, Odepa dice que para este año el sector va a crecer entre 1,5 y 2%. El año pasado vimos una caída. ¿Usted coincide con esa? ¿Por qué estaría creciendo este año la agricultura? Efectivamente. A principio de año hubo una baja porque en esto las cosechas a veces se corren. Yo siempre lo dije. Este año las cosechas vienen atrasadas. La información del primer trimestre no es válida para el resto del año. Bueno, el PIB agrícola se produce fundamentalmente, al menos un 50%, dentro de los primeros seis meses. Porque está la fruta y está la huevina, los vinos. Pero ya se recuperaron. En el segundo trimestre ya hay una recuperación. Segundo trimestre un crecimiento de 5,1%. Entonces, además, los cultivos tradicionales están creciendo este año y van a crecer. Los productos forestales también van a crecer un 5%. Hay otros que están bajando. Pero estimamos nosotros, siendo optimistas, que va a ser entre 1,5% y 2% por las razones que le estoy diciendo. ¿El sector pesca sería como el más perjudicado dentro de todo este sector? No, el sector pesca está creciendo. ¿También va a crecer? Sí, los precios afuera están un 30% más altos. Ahora, ¿cómo se ha visto la desaceleración del mundo? Tenemos una China que se está desacelerando, una Unión Europea que todavía no sale de la recesión, y el otro tercio, donde va normalmente nuestro embarque, Estados Unidos, está dando recién señales de recuperación. ¿Cómo va a estar el comercio internacional de la agricultura? Yo soy tremendamente optimista. Hay una necesidad de alimentos en el mundo que va escalando cada vez mayor. Acabamos de tener un foro mundial de seguridad alimentaria en China. Fuimos 22 ministros de Agricultura de América Latina, en que nosotros nos tocó inaugurar el foro porque tenemos un prestigio internacional que no hemos ganado en eso. Y uno ve ya, hay que tener casi la desesperación que existe en esta economía emergente por tener seguridad de alimentos básicos. ¿Seguridad solamente de abastecimiento o seguridad también de que esos alimentos sean de buena calidad? Eso también. Inocuidad y calidad de los alimentos. Y por eso que Chile la lleva, como dicen en esto. Nosotros tenemos un prestigio muy bien ganado afuera. Y en eso va la línea del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales que vamos a colocar en el Parlamento muy luego. ¿Ese proyecto va a ingresar ahora, luego? Sí, es un proyecto que va a ingresar muy luego. El presidente de la República siempre ha tenido una visión muy importante. Ese es un proyecto que ha estado en los programas del último este gobierno, el último presidente, pero ahora lo vamos a dejar instalado. ¿Y por qué no salió adelante y ahora podría salir? Sí, porque no es fácil. Siempre hay muchos intereses y además que ya nos hemos convencido realmente que para hacer potencia agroalimentaria tenemos que tener una institucionalidad muy especializada en la producción de alimentos. El mundo es cada vez más exigente en inocuidad, en calidad de los alimentos, en un abastecimiento seguro y permanente. Y Chile eso lo necesita y estamos llegando. Y tenemos un prestigio y una fama que nos hemos ganado muy bien afuera. Y en un mundo que tiene cada vez más necesidad de alimentos, el mundo futuro no viene por los minerales, viene por los alimentos. La próxima feria internacional en Milán es de seguridad alimentaria. Es que cada vez hay que alimentar a más población. Y nosotros estamos en el inferior sur. El 80% del PIB mundial está en el inferior norte. El 65% de la población del mundo está en el inferior norte. Y nosotros en el inferior sur somos confiables, somos uno de los dos climas mediterráneos en el inferior sur. Así que tenemos un tremendo futuro y oportunidades. 59 acuerdos internacionales. 4.500 habitantes del mundo, 4.500 millones de habitantes del mundo pueden ser nuestros clientes con los acuerdos que tenemos. Y estamos abriendo todos los días nuevas posibilidades. En China, en la India. La semana pasada nos enteramos de una suspensión de unos envíos de salmones a Estados Unidos. ¿Cómo se condice ese tema, que si bien se está investigando y puede ser puntual, ¿cómo se condice eso con la inocuidad y la seguridad alimentaria de la que usted me habla? Bueno, eso ocurre en forma permanente. Ya tenemos los análisis, los anécdotos en Chile, que eso no es efectivo. Muchas veces los alimentos que se ingieren, en el caso por los salmones, vienen de afuera. Hay análisis, pero son cosas puntuales. Chile, en ese caso, es muy creíble afuera. Cuando hay un foco de mosca y la fruta, nosotros lo anunciamos de inmediatamente afuera y señalamos los protocolos que estamos siguiendo para aislar el foco. Y eso es... ¿Y la imagen del país no se ve afectada ni siquiera por una semana? Al revés. Yo creo que la imagen de este país, en ese sentido, funciona mucho mejor. Porque nosotros anunciamos cuando tenemos un problema, lo damos a conocer y además los protocolos que utilizamos para que eso no se siga produciendo, no se expanda o se elimine, son los protocolos internacionales que usan todos los países del mundo. Entonces, tenemos en ese sentido un prestigio muy bien ganado. Bueno, ministro, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Encantado, Carola. Un gusto saludar. Bueno, con este análisis del sector agrícola, pecuario, etc., despedimos una nueva edición de Agenda Económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.